Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Fuerza de tarea, Apolo en conjunto de personal militar y policial, proceden a la captura de pandillero en las moritas de Lourdes Colón. En la libertad, el sujeto ha sido identificado como Carlos Jonathan Reyes Calles, de 24 años de edad, por el delito de posesión y tenencia. Lugar de la captura final, calle principal, las moritas, lugar conocido como La Té. Este hombre, si ustedes lo ven de lejos, parece un cristiano. Está vestido como si fuera un pastor evangélico. Así es como en estos días quieren ocultarse de la justicia, pero no pueden. La policía los busca sin importar cómo anden vestidos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a seguir con más noticias. Marvin Antonio García Hernández, de 34 años de edad, alias Betón, miembro activo de la MS-13, capturado recientemente por la Policía Nacional Civil Betón, amenazó con quitarle la vida a compañeros policiales del departamento de Cuscatlán. Este carro es propiedad de este hombre, alias Betón. En su momento del registro preventivo, la mujer que trabajaba en sacatrás manejando dicho carro. Este hombre parece ser religioso por sus tatuajes. No sé si este hombre hablaba en serio con lo que les dijo a los policías. Por sus tatuajes parece ser palabrero de alguna estructura. Creo que la policía le quitó hasta el carro a este hombre. Solo fíjense cómo está de activa la policía aquí en El Salvador. Rápido lo arrestaron.